Gracias. 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 La nueva forma de hacer política, la nueva forma de entender el mundo, las nuevas leyes que han ido surgiendo, por lo tanto los mecanismos de antes son insuficientes o ya no nos valen para este momento. Tenemos un ejemplo muy claro. En el pasado pleno, la semana pasada, se aprobó con la mayoría absoluta del Partido Popular con toda la corporación en contra, prorrogar una concesión a una entidad privada, una empresa privada para la gestión del polideportivo municipal. Claro, esto en su día, en el 2007, parecía que era la mejor forma de gestionar este elemento, pero a día de hoy, quizás, habría que haberse parado y haberse sentado y haber estudiado, que es lo que le recriminamos nosotros en muchas ocasiones, que no haya un análisis, un estudio o una evaluación de cuáles son las necesidades que tiene nuestro municipio y cuáles son las posibilidades de las que disponemos y de las que nos hace disposición la ley en estos momentos para, en todo caso, mejorar la oferta que tenemos para nuestros vecinos y vecinas en sus servicios. Hablas de política desordenada, ¿es esto lo que te refieres? Claro, en ese sentido, la política desordenada es que trabajan sin un proyecto político claro, sin un proyecto de futuro para alfafar. La gestión del día a día, entiendo que cuando estás en el gobierno, es algo que te come, que al final acaba acaparando mucho de tu tiempo y te quita pensar en proyectos a largo plazo. Pero claro, en un gobierno que está desde 2011, en el que no ha habido un cambio político radical, en el que no se ha roto con toda la estructura política que había antes, es cuanto menos llamativo que sigamos teniendo esta política desordenada. Esta política que además funciona a base de demandas vecinales, a base de quejas, la actuación es a base de quejas, en la que hay muchísimas modificaciones de crédito. Una modificación de crédito es coger dinero de una partida, ahora no lo gasto aquí, ahora me lo gasto allá. Esto lo constata que hemos aprobado el presupuesto, como nunca se había hecho en el mes de marzo, de una forma extraordinaria, porque no hay un proyecto definido para el municipio de Alfafar, un proyecto de futuro y no saben muy bien por dónde arrancar. ¿Política de improvisación? Sí, podríamos decir que es política de improvisación y de día a día y en base a las quejas. Actuamos en base a las quejas y no a unas necesidades o a una evaluación de las demandas del municipio. Bueno, pues es la radiografía que se hace desde la oposición a este año de gobierno del Partido Popular en Alfafar. Por cierto, venimos de unas elecciones europeas, ¿hay un cambio de voto en Alfafar? Le pregunto, dependiendo de los resultados obtenidos. Bueno, haciendo un poco de histórico electoral, sí que es verdad que yo considero y desde nuestro partido consideramos que estamos en un municipio que se enfoca más bien en el bloque de izquierdas. En las elecciones generales gana el Partido Socialista, en las elecciones autonómicas suele ganar el Partido Socialista o suele haber una diferencia muy corta, pero sí que es verdad que cuando llegamos a las elecciones municipales pues hay una diferencia, hay una diferencia que podemos decir que está en la persona. Pero bueno, estamos contentos, estamos alegres con este resultado electoral de las elecciones europeas. Por desgranarlo un poco, hemos conseguido el 35% de los apoyos en el municipio. El Partido Popular se nos ha quedado a 244 votos. Luego Vox ha tenido 1.000 votos y Compromiso Humar ha tenido unos 560 aproximadamente con Podemos ya en unos restos. Y ahora si me permites hablaremos del otro aspecto que ha surgido tanto en el nivel municipal como en Europa, que es la extrema derecha. Muy ilusionados, muy contentos y muy agradecidos con la gente que nos ha salido a apoyar, pero también hacemos autocrítica. Nosotros nos gusta plantearnos las cosas, evaluarlas y sabemos que unas elecciones europeas no son unas elecciones municipales. Afecta mucho la persona, afecta mucho también que la gente piensa que no le afecta lo que está votando en unas elecciones europeas, cuando es sumamente importante. Lo ha dicho Paqui anteriormente con los fondos Next Generation, con toda la financiación que nos llega de Europa, es fundamental recolzar esta Europa. Entonces tenemos que seguir apostando por ello y sobre todo los partidos que somos demócratas y los partidos que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que seguir apostando por ello. Por lo tanto, en ese nivel de autocrítica estamos contentos, pero entendemos que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en que estas 2.000 personas que no han venido a votar y que vengan a votar en unas elecciones locales y generar una diferencia mayor y una victoria y conseguir la alcaldía, que es nuestro objetivo. Bueno, pues conseguir la alcaldía en Alfafar es el objetivo, parte del Partido Socialista. Rubén Martínez Navarro, coportavoz del grupo y además también lleva ese área de urbanismo en la localidad. ¿Cuáles son las principales críticas que se hace en este aspecto al gobierno de Atsuara? Bueno, sí que es cierto que también se ha hablado antes, los técnicos forman una parte fundamental de los ayuntamientos con el paso de los años. Parece que se ha invertido un poco la situación, antes los políticos mandábamos mucho y los técnicos parecía que no tanto, ahora los técnicos tienen mucho poder y además una parte importantísima. Dentro del Ayuntamiento de Alfafar, el Departamento de Urbanismo, pues tiene unos muy buenos técnicos, unos muy buenos profesionales que se dejan la piel y pues desde aquí reconocemos su esfuerzo y lo agradecemos. Pero sí que es cierto que en los últimos años hemos tenido muchos problemas, es la piedra en el talón de este equipo de gobierno y de este alcalde. Venimos de tener un problema que ya reivindicábamos en la legislatura anterior con unas obras iniciadas en los vestuarios del campo de fútbol que más de tres años después y con más de 300.000 euros de inversión del propio ayuntamiento y al final de los vecinos y vecinas de nuestro municipio pues se han conseguido finalizar. Ahora mismo ya están en marcha los vestuarios, pero con todo lo que ello ha conllevado y con todo ese sobrecoste. Aparte de eso tenemos que seguir trabajando en este aspecto porque tenemos aprobado de esta misma legislatura un proyecto que hay que ejecutar, que hay que seguir reformando, hay que seguir ampliando esos vestuarios, hay que cambiar el vallado y hay que hacer ciertas actuaciones y tenemos que implementarlo cuanto antes para hablar definitivamente de una ciudad deportiva en la que todos y todas quepamos y todos tengan su espacio y no tengan que marcharse a los municipios de fuera. Claro, es una de las asignaturas pendientes en este caso en cuanto a urbanismo, la parte de algo más que destacar. Por supuesto, tenemos otra problemática actual y más reciente todavía y más flagrante con una inversión de más de tres millones de euros en un edificio nuevo que iba destinado a servicios sociales y que iba destinado a la escuela de adultos pública. La problemática que nos hemos encontrado ahora y después de hacer muchas preguntas en las juntas de gobierno, en las juntas de portavoces sobre el tema es que no se pueden homologar, una vez inaugurado este edificio, no se pueden homologar estas aulas para hacer una formación reglada como escuela de adultos, lo que supone que vamos a tener que iniciar el curso otra vez hasta que se solucione el problema, que no sabemos cuándo va a ser porque el equipo de gobierno ante la pregunta nos ha contestado que tienen un plan A, un plan B y un plan C, que no nos lo van a contar y que no lo vamos a conocer y tampoco nos han puesto un tiempo determinado. Lo que sí es seguro, que para decepción de todos, comenzaremos el nuevo curso en las anteriores instalaciones, unas instalaciones que están totalmente desfasadas, que tienen más de 40 años, no cuentan ni con ascensor ni con soluciones de movilidad y que además, para más simple, están pegadas a las vías del tren con lo que ello supone a la hora de dar una formación o de dar una clase. Por lo tanto, es otro de los problemas que hemos tenido más recientes. Sin quitar que venimos de otras legislaturas donde ya hemos tenido problemas, problemas yo creo que derivados también de las decisiones políticas que se toman en este departamento, problemas como vender nuestro patrimonio, como vender más de 7.000 metros cuadrados de patrimonio a una entidad privada, a un supermercado, en vez de aceptar las propuestas socialistas o aceptar las propuestas de otros grupos políticos donde pedimos la implementación de ciertos servicios de los que carecemos, como por ejemplo unas aulas de formación regladas para cursos de labora, un almacén municipal que tenemos alquilado en el municipio vecino por valor de más de 4.000 euros al mes, por lo tanto no entendemos cómo podemos vender patrimonio si no disponemos de más espacios y tenemos una falta de esos recursos o de esos servicios para nuestros vecinos y vecinas. Bueno, pues la parte de urbanismo es la crítica en este aspecto de Rubén Martínez Navarro, falta ese proyecto político del que hablaba anteriormente. Nos centramos en el soterramiento de las vías del tren en la localidad, una petición histórica por parte del alcalde actual pero que no llega. ¿En qué se está haciendo mal este tema y sobre todo cuál es la postura del Partido Socialista al respecto? Bueno, nuestra postura en este sentido es muy clara y siempre ha sido muy clara porque esta reivindicación no viene de ahora, es histórica, como bien has dicho Silvia, y llevamos más de 40 años peleando por el soterramiento de las vías del tren de Alfafar, de Sedaví, de Benetúcer, porque esto no es una cosa que solo nos afecte a nosotros como municipios sino que tenemos que hacernos más grande y entenderlo con una visión global. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo mal? Yo, nuestro partido, a nivel de quién tiene la culpa, no es quién tiene la culpa, han gobernado Partido Socialista, han gobernado Partido Popular a nivel estatal, porque esto, el gasto ingente de dinero que hay que hacer y la serie de administraciones que se tienen que poner de acuerdo para llevar esto a cabo, pues son muchas. Y independientemente de quién haya gobernado, que solo en su día uno de los presidentes del gobierno que tuvimos destinó a una partida presupuestaria que jamás se ejecutó, por lo tanto, ¿qué se está haciendo mal? Pues que hacen falta muchos recursos y hace falta poner a muchas administraciones de acuerdo. El problema es que, como bien hemos dicho, es algo que va transcurriendo el tiempo, que tiene un riesgo importante porque se están produciendo muertes, hay una peligrosidad importantísima y se producen otro tipo de problemas a nivel físico, a nivel psicológico en los vecinos y vecinas y a nivel de ordenación del territorio, como responsable del tema de urbanismo, no podemos entender un municipio que está fraccionado en dos por una barrera arquitectónica como son las vías del tren. Por lo tanto, desde este paradigma, nuestro punto de vista es que solo cabe la solución del soterramiento de las vías del tren. Ahora bien, transcurrido en el tiempo y viendo que la solución está estanca, tenemos que proponer otro tipo de soluciones que, mientras tanto, llega a la definitiva, porque entendemos que la única definitiva es el soterramiento, por lo menos eliminen la peligrosidad y eliminen de la manera más plausible posible esos problemas físicos y psicológicos de la gente. Mientras llega ese soterramiento, ¿se ha tomado alguna medida al respecto? Bueno, están negociando y están valorando con el resto de municipios afectados, con Sedaví y Benetuser, sobre todo, la instalación de una pasarela ciclopeatonal, con el cierre de las vías del tren y la desviación del tráfico de los vehículos por los otros accesos que tenemos a los municipios, o el cierre directamente de las vías del tren. Porque si lo que queremos es eliminar la mortalidad, sí que tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya, pero, y siempre va a haber un pero, y siempre debe haber un pero, el pero es que todo lo que se haga ha de ir condicionado a que en un futuro tiene que haber un soterramiento de las vías del tren, porque es la única manera de solucionar todos los problemas que nos genera el paso del tren por los municipios de Alfafar, Sedaví y Benetuser. Benetuser, bueno, pues esperemos que ese soterramiento, que es la mejor solución, llegue, pero mientras tanto que se tomen medidas que puedan apaciguar esos problemas que nos comenta. Limpieza y seguridad es uno de los temas que ha llegado en campaña los alcaldes y alcaldesas nos prometen. Queremos pulsar, ¿es más limpio, es más seguro Alfafar en este último año? Bueno, estamos ahora mismo en un proceso de renovación de lo que es el servicio del contrato de la limpieza viaria. Sí que desde la legislatura anterior venimos reclamando ciertos aspectos como por ejemplo son más puntos de recogida de residuos o más frecuencia en la recogida de los residuos, problemas focalizados que seguimos manteniendo actualmente con plagas en ciertos barrios en concreto. Al final no solo tenemos que centrarnos, nuestro municipio es muy grande y no solamente tenemos un núcleo urbano, tenemos también una joya, una joya natural que parece que se nos olvida muchas veces que es una parte de la albufera de Valencia. Por lo tanto también a ese nivel tenemos que centrarnos mucho en las limpiezas agropecuarias que se han de hacer y no solamente en la parte que nos corresponde por competencia, que esto es algo que muchas veces también se utiliza desde el gobierno como un mantra, no es mi competencia. Bueno, aunque no sea mi competencia, todo lo que está dentro de mi territorio, pues por lo menos tengo que velar por la responsabilidad que tengo de que esté limpio, de que sea seguro, de que las acequias estén bien y de que se pueda practicar con normalidad la actividad que allí se practica y que además sea nuestro pulmón verde y nuestro espacio protegido. Eso en cuanto a limpieza y seguridad complicado en este momento, no es fácil, pregunto. Pues después de todas las noticias que han surgido, es evidente que tenemos que seguir trabajando, sobre todo por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, que al ver estas cosas pues entienden que a lo mejor no están en el municipio más seguro de todos. Tenemos un cuerpo de policía que hace un trabajo excepcional, tenemos un cuartel de la Guardia Civil que también está ubicado en Alfa Fari y que nos prestan una ayuda y un servicio magnífico, son unos profesionales impepinables, pero sí que es cierto que a nivel de seguridad tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir implementando políticas activas, políticas con la gente también que es la que tiene la preocupación y que tiene la inseguridad al pasear por su municipio y algo que venimos reclamando desde hace muchos años y además es algo llamativo porque, claro, nuestros municipios están todos, son colindantes y en una acera estás en Sedaví, en una estás en Alfa Fari y en otra estás en Benetuser. Entonces es cuanto menos llamativo que en la acera de la derecha tengamos una luz amarilla, una luz tenue, una luz antigua y que además tiene un consumo y una eficiencia mucho mayor que pueden tener en la acera de al lado, en la acera del pueblo vecino, llama mucho la atención y eso, claro, genera un tema de inseguridad ciudadana plausible, además con una perspectiva de género bastante determinada porque pasear por la noche por ciertas zonas de nuestro municipio puede llegar a ser peligroso, inseguro sobre todo, por una cuestión de iluminación que parece absurdo, pero es algo fundamental que llevamos muchos años peleando para cambiar eso y sobre todo ya por una cuestión de seguridad, de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y de una Agenda 2030 que está a la orden del día y que tenemos que seguir peleando para que eso se lleve adelante con estos retos climáticos que nos vienen ahora. Bueno, pues la seguridad de mejorar en el municipio de Alfa Fari. Seguiríamos hablando con nuestro invitado, ex coportavoz del Grupo Socialista Alfa Fari, Rubén. También estamos en el cierre del curso académico. ¿Qué nota le pone el Partido Socialista a su grupo a la gestión en este primer año de Axuara de esta legislatura? Pues no los puedo aprobar, no los puedo aprobar porque consideramos que hay muchas mejores opciones a la hora de hacer política, que tenemos que hacer un trabajo mucho más exhaustivo a la hora de tanto devaluar lo que vamos a implementar porque nosotros siempre enfocamos esto de la misma manera y con la misma pregunta. Y es una pregunta interna y es una pregunta también para la ciudadanía, que es de qué manera, qué queremos ser de mayores, qué quiere ser Alfa Fari de mayor. Y esto lo tenemos que analizar internamente, lo tiene que analizar el equipo de gobierno, se lo tienen que plantear y en base a eso y con una participación ciudadana activa, entendida como una nueva política y no como un depósito de un voto en una urna cada cuatro años, pues tenemos que establecer una ciudad en la que todos y todas estemos a gusto, veamos nuestros servicios recogidos y por lo menos sintamos que es nuestra y devolvamos Alfa Fari al sitio que le corresponde como un gran municipio y un gran pueblo. Gran municipio y gran pueblo. Por cierto, se lo preguntaba también a la alcaldesa el tema de la vivienda. Alfa Fari me imagino que tenemos la misma realidad, la misma radiografía. Ya se sabe algo, ¿se va a adherir Alfa Fari, a ese plan VIVE de la Generalitat Valenciana? ¿Cómo lo ven desde su grupo? Pues evidentemente el problema en Alfa Fari es, igual que en Chirivella, igual que en Benetuser, igual que en Sedaví, somos el área metropolitana de Valencia y esto al final nos está arrastrando a esa subida de precios donde es inaccesible, y lo digo también desde la parte de la experiencia, como una persona joven, es inaccesible ahora mismo entrar a vivir a algún sitio, tanto en alquiler, en arrendamiento, como con una opción de compra, si no tienes unos ahorros y mucho dinero. Por lo tanto, el plan que ha generado la Generalitat me parece que es un buen plan, que hay que seguir trabajando en vivienda social. Se puede hacer de muchas maneras, esta es una de ellas, por lo tanto, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, entiendo que quieran adherirse, sí que tenemos un pequeño problema y es que no tenemos espacio, no tenemos terrenos municipales, porque en otros momentos se ha decidido vender patrimonio y ahora es complicado tener acceso a esos terrenos para que se construya vivienda social. No obstante, entiendo que la intención es adherirse y nuestra intención siempre va a ser pelear por la vivienda social, pelear porque hay una regulación, porque llegamos a este momento con la necesidad de que haya una regulación de alguna manera en el mercado inmobiliario y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando desde nuestro ámbito para que eso se lleve a cabo y eso se cumpla. Muy bien, pues Rubén Martínez Navarro, todo un lujo que haya también estado con nosotros esta noche. Hemos escuchado las críticas a la gestión de un año de gobierno en esta legislatura. ¿Lleva ya a Suara cuántos años gobernando? Lleva 13 años desde el 2011. Bueno, pues así está la situación. Gracias. Esperemos que esas críticas sean constructivas y se puedan acoger a la política que usted decía que falta ese proyecto político en la localidad. Gracias Rubén, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra invitación y esperemos vernos aquí para seguir debatiendo y contar esos progresos en Alfafar. Muchísimas gracias. Vemos que sea así. Buenas noches. Nosotros terminamos así. Gracias por estar ahí. Volvemos. Ya saben, a partir de las nueve nos asomamos a esta ventana llamada ahora. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.